hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por el encuentro amistoso internacional de la serie río de la plata 2024 liverpool se enfrentará a colo colo el campeón vigente de la primera división de uruguay llega a este cotejo tras superar 3 a 2 frente al globo mientras el cacique viene de vencer por la mínima diferencia ante el nacional este compromiso está programado para el día lunes 22 de enero a las 8 de la noche horario de uruguay y chile abel ferreira renovó con palmeiras hasta el 2025 el técnico portugués llegó en noviembre del 2020 el elenco paulista y desde ahí lo ganó todo fue dos veces campeón del brasil eirao dos veces campeón de la copa libertadores campeón de la copa y supercopa de brasil y de la recopa sudamericana en estos dos años ferreira buscará alargar su legado con el verdad o que esta temporada buscará conseguir el tricampeonato del brasil eirao tras defender con éxito su corona en una remontada histórica si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo